Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Y una vez más la salud nos convoca. Es por eso que estamos aquí comenzando este programa con nuestro asesor, el doctor Leonardo Sande. Quien se refiere al síndrome de la apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño implica el cierre de la vía aérea superior cuando los pacientes se encuentran durmiendo. Principalmente en las etapas más profundas del sueño. El cierre de la vía aérea superior se debe principalmente a una debilidad de la musculatura de los músculos respiratorios de la vía aérea superior. Pero en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, el aumento del tejido adiposo que rodea el cuello y la vía aérea superior va a favorecer el colapso de la vía respiratoria cuando el paciente se encuentra durmiendo. Esto va a impedir una adecuada oxigenación, no va a poder fluir el aire desde la vía aérea superior a los pulmones, permitiendo un adecuado intercambio gaseoso, la entrada de oxígeno y la eliminación de CO2. Y, indudablemente, este flujo y esta interrupción del flujo de aire va a interrumpir el sueño generando apneas que pueden durar hasta más de 30 segundos despertando al paciente. Los síntomas más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño son ronquido, despertar, mal descanso, irritabilidad, cefaleas y pérdida de tensión. Existen diferentes tratamientos para poder abordar esta entidad. El principal es lograr un descenso de peso porque, como mencioné anteriormente, el aumento del tejido graso va a favorecer el colapso de la vía aérea superior. También se pueden utilizar otros dispositivos como la CIPAP. Es un dispositivo que va a brindar una presión positiva durante la expiración, impidiendo el colapso de la vía aérea superior. Son dispositivos que se pueden tener en domicilio, son de pequeño tamaño, transportables, no generan mucho ruido y realmente va a favorecer a disminuir estas apneas que ocurren durante la noche, favoreciendo y promoviendo un mejor descanso de los pacientes. Para saber qué son, cuáles son los beneficios y las contraindicaciones del peeling químico, consultamos con Jimena Arias. Estamos en la época ideal para realizar el peeling químico. ¿Para qué sirve? El peeling químico nos va a ayudar a eliminar todo lo que son células muertas, impurezas, manchas, acné y arrugas de nuestro rostro. Se aplican sustancias químicas que justamente lo que van a hacer es eliminar las capas superficiales donde encontramos todo este tipo de problemas. Es importante que este procedimiento sea aplicado por un profesional idóneo en el tema, ya que si aplicamos nosotros mismos sustancias que no conocemos, podemos realizar un problema sobre nuestra piel. El proceso de descamación luego de realizar este procedimiento varía de 3 a 7 días según la profundidad que éste haya llegado. Las contraindicaciones para realizar este tipo de procedimientos es en el embarazo y la lactancia, en irritaciones agudas de la piel, rosáceas, inflamaciones y en personas que toman medicación que genera fotosensibilidad. Los beneficios después de este procedimiento será lograr un cutis más limpio, sano, luminoso y suave. Pero recuerde, asesórese bien antes de realizarse el procedimiento, ya que éste solamente puede realizarlo una cosmetóloga médica. Desde ya quedamos a las órdenes para cualquier tipo de consulta y asesorarlos. Cuando tenemos restauraciones que están en buen estado de lo que es la función de la restauración, la corona, un puente, pero que por los años está con muy feo aspecto, cuando estamos hablando de que el paciente muerde bien, no tiene dolor, la restauración no está filtrada, no tiene caries y está todo el entorno en perfecta salud, pero al paciente le incomoda que la estética ya está fea. Restauraciones que se han quedado con una variación del color, que están muy negritas o cualquier alteración de estética que tengan, la alternativa es colocarle como una lámina sobre la restauración que le va a modificar la forma y la estética. Es como hacer una restauración nueva, pero sin necesidad de cambiar toda la gran estructura. Es una alternativa de tratamiento y en muchos casos que se puede aplicar, los pacientes se ven muy beneficiados porque no tienen que cambiarse todo, por ejemplo, un puente lateral, sobre todo en un sector anterior, simplemente modificando la estética superficial logran una nueva restauración con una estética sumamente mejorada y muy confortable para el paciente. Es una alternativa de tratamiento que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Una de las consultas que hemos recibido es que si se pueden realizar procedimientos químicos si tenemos peladillas. Para informarnos sobre este tema consultamos a mi estilista Julio César Galloso. Cuando abrimos el salón nos encontramos que llegan tanto hombres como mujeres a hacerse un tratamiento químico. Me encuentro que tiene peladillas. En momentos hay peladillas que ni ellos cuenta se dan que la tienen en la cabeza. Entonces lo que yo antes de llegar a realizar el tratamiento químico lo que le ofrezco es que vea a su médico responsable tanto de cabecera como médico dermatólogo y que él le indique y diagnostique qué enfermedad tiene. Una vez que el cliente llega de nuevo con su diagnóstico médico, ahí vemos si recién podemos hacer lo que él quiere o podemos hacer algo alternativo. Las peladillas son normales que hoy en día se están viendo mucho por casos de estrés o por todo lo que se está viviendo y les explico que pueden ser de origen microbiano, pueden ser puro lentas o infecciosas y también hay otras de origen neuro, dermatitis, nerviosas que esas no son contagiosas. Entonces, ahí es cuando nosotros llegamos a un acuerdo si podemos hacer el tratamiento que él quiso o algún paliativo para que él se sienta o ella se sienta cómodo y que se vea bien. Siempre preservando la salud del cliente. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá. Residencial La Rochelle. 099751800. Anote. 099751800. Podemos prevenir enfermedades controlando a diario la presión arterial con eficacia y seguridad. Para hacerlo les ofrecemos el tensiómetro de brazo con tecnología 100% alemana. Un dispositivo de fácil lectura ideal para personas con baja visión. Y que cuenta además con certificación de Arlatú y 3 años de garantía. Solicítelo en www.galiot.uy o llame al 092-133-700. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor. que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.gincopm.com.oy 095003670 Jinko. Darle vida a los años. Días pasados se realizó el lanzamiento oficial del residencial Centro de Rehabilitación y Servicio de Prepago de la empresa Compaña. Y queremos compartir con todos ustedes este informe. La impronta es que el paciente es lo más importante. La experiencia nos ha dado de que el paciente es más importante. Pero lo que viene detrás del paciente es el hijo que trae al paciente a su papá o a su mamá. Es la persona que siente que se está desprendiendo del ser querido de esa mamá y de ese papá. Y quiere dejar a su familiar en las mejores condiciones posibles. Ya sea edilicias como las tenemos que son inmejorables. Yo creo que mejor que esto ya sería... Ni en primer mundo se encuentran estas cosas. Pero lo que sí quería dar énfasis es en la impronta que tiene la señora María Metol en el trato con los residentes. El centro de rehabilitación es una falta que había en este sistema de residenciales. Porque dos por tres tenían que venir especialistas de afuera o trasladar a los residentes para hacer X tratamientos. Y bueno, hemos visto que había una necesidad y no nos hemos equivocado. En este momento tenemos 15 residentes, de los cuales 5 usan el servicio de fisioterapia. Y no solamente eso. Este servicio de fisioterapia y rehabilitación no es solamente para nuestros residentes. Estamos proyectados para trabajar con deportistas o personas que no son residentes que por temas quirúrgicos, por problemas de rotura de cadera, por problemas de rotura de rodillas, deportistas que tienen un esguince, lo que sea. Tenemos todo el equipamiento de última generación para poder atender ese servicio. Que hay una gran falta en el Uruguay de servicios profesionales. Bueno, porque hay mucha improvisación en el tema. La demanda está... Bueno, nosotros podemos cumplir esa demanda con muy buena profesionalización. Tenemos muy buenos fisioterapeutas. Y lo mejor de todo, tenemos equipos de última generación. La parte de nosotros de residentes permanentes, tenemos habitaciones para ellos que son conformadas de habitaciones individuales, dobles y triples. Entonces, toda la casa, toda la clínica son con camas ortopédicas, colchones antiéscaras, televisiones en los cuartos, aire acondicionado, timbre de enfermería. Porque dentro de los servicios que nosotros damos, tenemos enfermería todo el día, el staff de cuidadoras para la atención de todos los residentes, todos los huéspedes, desde el baño, ayudar a vestir, a dar de comer, todas las necesidades que ellos tengan. Aparte, tenemos la gastronomía, que son todas las comidas básicas, más ingestas, todo según la patología del residente. Tenemos a una directora técnica, que nos exigen las autoridades tener, que es la doctora Marcela Quintana, que es internista y hegediatra. Y ella viene todas las semanas a llevarnos todas las historias clínicas de cada paciente. Esté en forma permanente o esté en forma de rehabilitación. Y los fisioterapeutos son los que se encargan de los informes de los que vienen en forma particular. Nosotros como geriatras vemos al paciente en su globalidad. Entonces, lo vemos desde una esfera, desde las enfermedades físicas que tiene, las enfermedades mentales con lo cognitivo, las enfermedades afectivas que van involucrando también en el envejecimiento y todo eso cómo afecta la funcionalidad, cómo afecta la independencia, que es lo más importante lograr que el adulto mayor pueda ser independiente el mayor tiempo posible para lograr una mejor calidad de vida. Valoramos todas las áreas que te contaba, el área mental, con distintos test, que es la valoración de las enfermedades, la medicación que toma, porque muchas veces toman muchos fármacos, cada especialista le da fármacos distintos y tienen efectos entre ellos. Entonces, es como ver un poco la globalidad y ver qué medicación realmente necesitan y cuál necesitan suspender. Entonces, en una primera instancia hacemos una evaluación geriátrica integral y luego de eso, esa evaluación se hace cada tres o seis meses, esa grande, digamos, porque depende un poco si hubieron cambios. A veces hay una internación donde hay una declinación funcional y hay que rehabilitar de nuevo el paciente y hay que volver a poner otros objetivos y a veces, bueno, es seguir manteniendo, que pueda seguir manteniendo esa independencia o ese estado funcional que tiene. Entonces, y después tenemos siempre, hay que hacer la visita semanal, viendo pequeños cambios o pequeños detalles que uno vaya dándose cuenta para evitar que tenga una declinación funcional. Lo más importante en esto, yo siempre digo que cuando una persona, un huésped, llega a la casa, tenemos que recibirlo y las dos partes ponernos mucho para ver qué tipo de contención tenemos con ellos. Tanto ellos conocernos a nosotros, pero nosotros mucho más a ellos. Para poderles brindar todo lo que se merecen, primero con toda la parte profesionalismo que tenemos que tener con ellos. Y después el respeto y la educación. Porque son seres que vienen con determinadas patologías, hay gente que viene muy bien porque deciden venir, porque lo toman como una hotelería, me ha pasado. Y ya no quieren estar solos en su casa, quieren venir, quieren sociabilizar, aunque salgan. En cualquier etapa de la vida y en cualquier etapa de una enfermedad que se presente, siempre existe la posibilidad de rehabilitar y de mejorar y de mantener. Porque lo importante es, primero, mejorar lo que tiene y también, si no, mantener el estado funcional que tiene. Y para eso la fisioterapia, la rehabilitación física, es fundamental. Entonces tener un lugar donde pueda hacer la rehabilitación y donde sea guiado por fisioterapeuta, es importante, es fundamental. Lo importante en el momento de buscar un residencial, es buscar, más allá de lo edilicio, la hotelería, que eso, bueno, depende mucho de las posibilidades de cada uno. Siempre es buscar un lugar donde uno vea que los cuidados del adulto mayor se respetan, que se respeten los valores del adulto mayor y que haya un equipo multidisciplinario, un equipo de geriatras, con cuidadores, donde le den la seguridad de que está bien atendido. Hay solamente dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. Nosotros siempre hemos hecho las cosas bien y en eso nos hemos enfocado. En la empresa Acompaña somos líderes porque nuestro servicio realmente es el mejor servicio de acompañantes que hay en Uruguay. Y lo más importante es que los huéspedes estén bien atendidos, que les demos todos esos servicios que ellos necesitan, lo mismo al familiar. Muchas veces las familias cuando van los domingos o los sábados a almorzar, que se los llevan, me dicen, pero María, ¿qué es lo que pasa? Están en casa y me dicen que quieren venir para acá. Y le digo, eso es una de las cosas más lindas que te puede pasar. Porque, ¿qué quiere decir? Que ellos consideran esta su casa hoy. Y eso es una de las cosas que uno apuesta, y por lo menos a mí, me da mucha fuerza para seguir en este trabajo. Porque es lo que queremos. Acá es donde a mí me gustaría pasar mis años dorados. Ese es el mensaje que le puedo dar. Este es el lugar donde yo quisiera terminar mis años dorados. En este lugar como este. No pido ni mejor ni peor. Pero a esto es a lo que aspiro estar. Y me parece que en el fondo todos queremos eso. Algunos podremos, otros no podemos. Pero algunos en ese abanico, entre podemos y no podemos, que es una realidad. Pero para las personas que están en el medio, en ese abanico, pueden prepagar un sistema y lograr estar en un lugar como este, que es un paraíso para las personas de tercera y cuarta edad. Y como la vida nos está llevando a ser más longevos, bueno, que esos años los podemos pasar de la mejor manera posible. Y bueno, yo quiero estar acá cuando me pase. Lo más importante es pensar hoy en lo que se viene mañana. No pensar que somos Superman y que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Hay que tomar la decisión hoy de lo que nos va a ocurrir dentro de 15, 20 años. Hoy hay que tomar la decisión. Y entonces de esa manera van a poder acceder a un lugar como quisieran estar. Es muy importante el cuidado de su cabello. Es por eso que hoy vengo a recomendarles el último lanzamiento de L'Oreal, la nueva línea Metal Detox, que usa nuestra conductora Ana María y que desintoxica su cabello de los metales depositados a través del agua y son quienes generan el quiebre y los reflejos indeseados. Quedamos a las órdenes para cualquier tipo de duda o consulta y realizar su diagnóstico. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y en esta oportunidad consultamos a la doctora Jaquelin Morales sobre qué son y cómo se solucionan las patologías lumbares. En toda patología músculo-esquelética, cuanto más temprano podamos acceder a ella, más rápida va a ser su resolución. Así pasa lo mismo en las discopatías, que es así se llama y que ustedes lo conocen. Y ustedes nos dicen los términos discopatía degenerativa, doctora, a nivel de columna lumbar. Cuanto más alta es el problema a nivel del E3, L2, digamos que es menos grave. Es decir, eso es un proceso que se produce a nivel del disco, primero por una deshidratación con disminución de altura y que compromete la salida de los nervios a esa altura, haciendo que quede el dolor a nivel lumbar o tenga irradiación hacia ese nervio tan común que es el nervio asiático, llegando a esa parestesia o esa electricidad hasta rodillas o incluso llegando hasta los pies. Ese problema se va a ir acentuando a medida que la patología va descendiendo. Es decir, si tomamos el E4, el E5, el E1, la patología se torna cada vez más grave ¿Por qué? Porque a nivel que vamos bajando, el sacro toma los nervios que van hacia la parte del periné y la terminación de los efínteres. Por lo tanto, el compromiso es mucho más difícil de acceder para aliviar el dolor o resolver la patología. Generalmente estos pacientes terminan en bloque quirúrgico, bloqueados, en donde hay una cosa que quiero dejarles como información. Se pueden hacer tres bloqueos nomás en la vida de una persona. Y todavía esos bloqueos se tienen que realizar con un distanciamiento. No se pueden hacer bloqueos semanalmente o cada 15 días. A su vez esos bloqueos están incluyendo en nuestro cuerpo corticoides que debilitan la masa ósea. Entonces, ahí agregamos otro problema más. Es decir, alejarnos del quirófano, alejarnos de los bloqueos y acercarnos a la medicina regenerativa, a la farmacia que está en nuestro cuerpo. Poner factores de crecimiento que solucionen el problema del disco, de la inflamación que se produce a dicho nivel, de la asociación de esas patologías de columna. Bueno, la medicina regenerativa hoy soluciona problemas de este tipo y mucho más graves, incluso aquellos en los que involucra el canal raquidio, con estrechez del canal lumbar. Cosa que muchas veces ni el au quirúrgico lo puede solucionar. Estamos aquí para ayudarlos. Los esperamos y muchas gracias. Los nebulizadores son indicados por los profesionales de la salud cuando el paciente presenta afecciones como asma, fibrosis quística, enfermedad pulmonar o en los niños cuando padecen bronquitis y son muy pequeños para utilizar correctamente un inhalador. En Galiot les ofrecemos el nebulizador compresor a pistón sin aceite ideal para estas afecciones. Solicítelo en nuestra web de www.galiot.uy o llame al 092-133-700. Residencial La Rochelle, centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes, diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle. 099-75-1800. Anote 099-75-1800. Emergencia 1 cumple 20 años cuidando de tu salud y la salud de tu familia, siempre ofreciéndote la mejor atención a través de su calificado equipo de profesionales. Crecieron junto a vos y es por eso que festejan sus 20 años con su plan de media cuota. Afiliate ya a través de la línea gratuita del 0800-8336 o a través de la web www.m1.com.uy. Es una emergencia que cuenta con el respaldo de la médica uruguaya. JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. Es muy importante tratar la diastasis de los rectos para la prevención y la profilaxis del piso pélvico. Así lo expresa nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Habitualmente el paciente consulta por una distensión abdominal con un abdomen globuloso, molestias a nivel de esta zona e incluso pueden ser responsables de incontinencia urinaria y protrusión a nivel de lo que es el piso pélvico. Así que esta patología que puede ser consecuencia por un sobrepeso, así como también post embarazo, sobre todo embarazos múltiples y cesáreas, que pueden generar entonces una debilidad en la pared abdominal con una separación excesiva de los músculos rectos del abdomen. ¿Cómo se manifiesta al examen físico? Se realiza la palpación a nivel de lo que es la pared abdominal en la línea media y se logra evaluar mediante palpación la separación de estos músculos en la línea blanca o en la línea alba, que es la línea media del abdomen. Esta patología puede más ser responsable de una hernia umbilical, así como también de ventraciones en zonas en donde hay una cicatriz previa, generando entonces una debilidad en toda la pared abdominal con repercusión, como mencionamos previamente, en el piso pélvico. ¿Cuál es el tratamiento de la diástasis de los rectos? Es la reparación de los músculos a nivel de la línea media mediante lo que se denomina aplicatura de los rectos. Lo que hacemos nosotros es, en primer lugar, realizar un abordaje que quede oculto por la ropa interior, un abordaje a nivel suprapúbico, en donde nosotros realizamos un decolamiento de las estructuras de la piel para poder llegar a toda la inserción del recto y de esa forma reparar el recto, que va desde la apófisis y foies hasta el pubis. Hacer la reparación mediante aplicatura directa y un subjet directo en toda esta zona y de esta forma logramos un abdomen firme, evitando entonces una futura distensión abdominal, reparando tanto la cintura abdominal y la cincha muscular, así como también de esta forma se logra una prevención y profilaxis de patologías a nivel del piso pélvico. Así que si el paciente presenta diastasis en los rectos, más allá de la reparación estética de esta zona, lo que logramos entonces es una prevención en un desarrollo de una hernia umbilical, de una debilidad parietal abdominal como de patologías a nivel del piso pélvico. Por lo tanto, es fundamental que el paciente consulte y realice el tratamiento adecuado de esta zona con cicatrices clínicamente inaparentes ocultas por la ropa interior. Y una vez más recibimos al doctor Federico Salle, quien se refiere a la aplicación de estímulos eléctricos a nivel medular para el tratamiento del dolor crónico. El dolor crónico afecta a una enorme cantidad de pacientes en el mundo, es un grave problema de salud pública y una de las principales causas de abuso de opioides y medicación. Básicamente, esto se trata también de un marcapasos que libera impulsos sobre la médula espinal para evitar que el dolor, por ejemplo, de la columna o de los miembros inferiores llegue hacia el cerebro. Como les decía, esta terapia se indica sobre todo en el síndrome de cirugía fallida lumbar. Hay muchísimas personas que tienen 2, 3, 4 o más cirugías de columna y que no logran aliviar su dolor. Al contrario, muchas veces empeora. Y aquí es cuando puede estar indicada esta terapia. Por supuesto, se necesita un equipo multidisciplinario con psiquiatras, médicos internistas especializados en dolor, anestesiólogos y neurocirujanos para poder saber si el paciente realmente se beneficiará de esta terapia. Lo que hacemos es colocar un electrodo dentro de la columna a través de una incisión muy pequeña. También es una cirugía mínimamente invasiva y ese electrodo se conecta al generador de impulsos para liberar estímulos eléctricos en la médula y como les decía, bloquear el dolor. Hoy en día tenemos algunas formas de onda y programaciones muy novedosas que permiten llegar a un alivio de hasta 80% del dolor lumbar y en los miembros inferiores hasta en 80% de los pacientes. Y hoy nuestro asesor, el doctor Blauco Rodríguez nos habla sobre la importancia de la seguridad del paciente. Se refiere al programa Segunda Víctima que realiza Evolución Médica. Un gusto estar con todos ustedes una vez más en este programa Hablemos de Salud. Hoy queremos traer un tema muy importante como es la seguridad del paciente. Vaya si será importante que cada uno de nosotros, usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, de cada uno de los prestadores públicos o privados, cuando consultamos y necesitamos transcurrir por ese prestador, por este sistema de salud, lo hagamos de una manera segura, con calidad, que nos den los diferentes equipos asistenciales y sobre todo de manera segura. Por eso desde la Agrupación Médica Evolución Médica estamos creando y desarrollando un programa que tiende a ayudar a la segunda víctima. ¿Qué es esto? Son los diferentes integrantes de los equipos asistenciales que pasan por algún suceso o un evento adverso con algún paciente y claramente ese equipo asistencial también queda sentido o lesionado de alguna manera por haber vivido ese proceso adverso. Entonces es fundamental que todos trabajemos juntos y unidos para que la asistencia dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud se asegura. Y ahí es fundamental el aporte de todos, nosotros como usuarios, como pacientes, y claramente también el aporte de nosotros diferentes integrantes de los equipos asistenciales. Por eso es que convocamos a todos los interesados en querer formar parte de este proceso y de este programa de segunda víctima que se sumen a este proceso, que se contacten con los referentes de Evolución Médica y estar aportando desde un nuevo y diferente lugar a un tema tan importante y que tanto se ha trabajado en nuestro país como es la seguridad del paciente. Y nos despedimos agradeciéndoles a ustedes su preferencia y compañía y recordándoles también que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros estaremos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!